Buenos días, bienvenidas al canal. Este es mi outfit que les vengo manejando el día de hoy. Toda desarreglada porque estaba haciendo limpieza. Toda ahí mal vestida, sudada. ¿Me tomas una foto? ¿Sí? ¿Una foto para mí? ¡Chis! 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 ¿Así no? ¿Cómo? ¡Dichis! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Jabia! ¡Jabia! ¡Jay! ¿Jay? ¿Te vas a amarrar? ¡Ya lo voy a amarrar! ¡Ya se va a machucar! ¡Cuidado con los deditos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es chiquitito! ¡Eso es chiquitito! Mi esposito lindo siempre buscando un momento para darme un respiro. Entro aquí a Telmex a preguntar sobre un celular y se llevó a la Gremble. ¿Qué? ¿Qué es tu al lado? ¿Ahí viene ya? ¿Ahí viene ya? ¿Ahí viene ya? Ajá. ¿Con el papá? ¿Con los dedanos? Ajá. ¡Mamá! 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 ¿Mamá? 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 Mami y el niño sigue corriendo y corriendo. ¡Corre y corre y corre! ¡Corre y corre y corre! ¡Corre sí! Ahorita lo va a regañar el policía. Mami, quiero mi helado Ahí viene ya papá con el helado Ven, veginos Ven, veginos